¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero platicarles una triste noticia que Artist Union ha muerto. Así que bueno, creo que muchas personas llegaron a conocer esta plataforma. Era una plataforma donde básicamente tú podrías subir, por ejemplo, tu música o algún pack en específico y cuando una persona iba e intentaba descargar tu canción o escucharla o descargar un pack, pues te tenía que seguir en alguna otra red social. Es parecido digamos a lo que es Tone Den. Entonces Artist Union era algo así similar. Yo la estuve utilizando y la verdad era una muy buena herramienta, digamos, para crecer tus seguidores. Pero tristemente me acabo de enterar pues que ha cerrado y como me di cuenta bueno, simplemente iba a entrar a mi perfil de Artist Union y ya no me dejó entrar. Ahora si nos metemos a buscar la página, solamente aparece su SoundCloud y aparece su YouTube. Su SoundCloud es el que tenemos aquí. Como que al parecer todavía eso no lo han borrado o no sé tal vez lo van a seguir utilizando pero la página en sí ya no está ahí. Tenía cinco dólares que nunca los pude cobrar porque creo que el mínimo era treinta dólares. No sé qué pasó ahí. Alguien me mandó cinco dólares como no sé, agradecimiento o algo así. Nunca los puede sacar y bueno, ahora que ha muerto pues ya se fue a la tumba, ¿no? Entonces este video que estoy haciendo es más que nada para comunicarles esto que ha sucedido y también para preguntarles si ustedes saben qué es lo que pasó. Porque he investigado y no encuentro información clara pues de la razón de que esta plataforma haya cerrado. ¿Qué es lo que nos dice justamente aquí? Dice gracias por su apoyo durante los años que estuvieron activos. Estamos contentos de haber sido pues parte de las carreras de todas las personas que pudieron impulsar, que pudieron ayudar con su música, sus plataformas, sus proyectos y después dice que aún están aceptando pues tracks que les manden por promoción para su Spotify o SoundCloud utilizando esta forma de Google Form. Nada más eso, no dice por qué, no dice si hubo algún problema legal, algún problema de dinero, realmente no dice nada. Si nos metemos aquí al Facebook de ellos también no no aparece nada, ¿no? De hecho podemos ver que el último post se hizo en el 2016, ya hace cuatro años, como que no estaban muy activos aquí. Entonces la verdad muy triste porque esta plataforma estaba funcionando muy bien y bueno, se me hacía una gran herramienta, a mí me ayudó bastante y bueno, lo estuve utilizando para destruir packs y varias cosas más. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, si fue así denle pulgar arriba, no olviden suscribirse y activar las rayitas al lado de la campanita para que pues no se perda ningún tutorial, no se perda una notificación. Si ustedes saben qué pasó con The Artist Union, no olviden comentar aquí abajo en la caja de comentarios porque la verdad me gustaría saber. Yo soy Eric y bueno, nos vemos en el siguiente tutorial. Déjame decirte algo. Dale like, dale like, yeah, yeah. Dale like, dale like, mmm, mmm. Dale like, dale like, pa-ra-pa-pa-pa-pam, pa-ra-pa-pa-pam. Dale like, suscríbete ya, deja tu comentario aquí abajo en el chat, te dejé un link pa' que le des click, perre, quen, quen, dale like, yeah. Dale like, dale like, ya, 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 ya Gracias.